Abra su Biblia en Génesis capítulo 41 Gloria a Dios Les traigo algo que el Señor me dio ¿Cuánto quieren escuchar eso que Dios le mandó? Gloria a Dios Génesis capítulo 41 Vamos a leer el verso 14 y luego el verso 46 Gloria a Dios Génesis 41 verso 14 Y luego el verso 46 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entonces Faraón envió y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón Hacemos el verso 46 dice la palabra Era José de edad de 30 años Cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto Y salió José de delante de Faraón Y recorrió toda la tierra de Egipto Padre gracias Señor Te damos la gloria y la honra Maestro Háblanos para gloria de tu nombre Señor Amén y Amén Puedes sentarse unos minutos Gloria a Dios Aleluya Bendecimos al Señor Amén Amén ¿Alguien puede decir Amén? Amén Gloria a Dios Después de esta gloria en esta adoración Ya uno no encuentra ni que decir Uno se queda como en el aire ¿Qué digo? Ya Cristo vino Y lo importante es recibir la bendición y su presencia Amén Y nos sentimos bajo la gloria Ojalá y el próximo campamento lo hagan en Sosúa Así ojalá Para llevar esta locura para allá Que a muchos le hacen falta ya Bastante Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Amén? Amén Aleluya Quiero darle una palabra hermanos Quiero Si hay que agendarlo Hay que agendarlo Quiero caminar Caminar en algo aquí en la palabra Que sé que va a ser de bendiciones para ustedes Porque fue algo que Dios me habló Dios me habló esta mañana A eso de las Como las 5 y 50 Por ahí era Yo estaba Estaba orando por ustedes Y vi una visión muy bella Vi Vi Pastor Como una cascada Botando mucha agua Amén Y yo le dije al Señor Señor y esa cascada Dios me dijo Esa cascada la voy a derramar en ese lugar Voy a derramar agua Agua Gloria a Dios Aleluya Y estoy Mire Estoy delante de la presencia Del Señor Yo vi que algo estaba impidiendo la cascada Tenía como varios días impidiendo la cascada Pero yo vi que la cascada Que eso se rompió Y el agua empezó a fluir Cuanto adoran a Dios por eso Topele a dos personas Y dígale El agua nos vino a mojar en este día Aleluya Cuanto han recibido el agua del Espíritu de Dios En todo este día Aleluya Gloria a Dios Satanás Satanás quería robarse la bendición Pero alguien peleó Hasta que rompimos esa barrera Y fluye el agua Y fluye el agua Alguien puede adorar la gloria de Jehová Dios Y aquí el Señor me dio esta palabra Para compartirla con ustedes Voy a entrar rápido en ella En materia de una vez Hemos conocido todo a José Cuanto conocieron a José Lo hemos conocido por la historia Personalmente nadie lo vio Pero por la historia Lo hemos conocido Un muchacho soñador Sus hermanos Bueno anoche yo hablé algo Acerca de José Sus hermanos Nunca lo entendieron Porque ellos no soñaban Mejor lo criticaron Todo el que no sueña Siempre critica Pero Jacob su padre Como él una vez soñó Entendía Y la Biblia dice Que meditaba en todo Lo que José decía Es muy bueno Tener gente soñadores Igual que nosotros Que ellos no nos van a criticar Sino que van a analizar Todo lo que nosotros soñamos Porque ellos también sueñan Cuanto bendicen a Jehová Alabado sea Dios Y Quiero entrarle rápido en esto Y la Biblia dice Que agarraron a José Sus hermanos Lo querían matar Por causa de sus sueños Pero uno de sus hermanos Lo defendió Dijo no, no lo matemos Vamos a venderlo como esclavo Hasta que lo vendieron Y dice la Biblia Que él llega a la casa De Potifar Llegó como esclavo Potifar lo compró Y allí estaba José En la casa de Potifar Como un siervo Igual que todos los siervos Demás Estaba ahí Como esclavo Sirviéndole a este hombre Trabajándole a este hombre Como era su deber Trabajar Porque para eso Fue que lo compraron Pero me llamó Algo la atención Cuando estaba mirando En ese capítulo 39 de Génesis Que la Biblia dice Que su Señor Se dio cuenta Que Jehová Estaba con él Oiga me llamó Bastante la atención Oiga me Su Señor Su jefe Se dio cuenta Que Jehová Estaba con él El que lo había Comprado como esclavo Descubrió algo Que sus propios hermanos No lo habían descubierto No sé si le estoy hablando No sé si le estoy hablando A alguien ya Aquí en esta hora El que lo había Lo había comprado Para que él Fuese su servidor Descubrió algo Y era que Jehová Estaba con José Te adoro Dios Y aquí hay un punto Muy importante Y es que Todo el que nos ha comprado Todo el que nos ha visto A nosotros Como sus esclavos Ellos a la corta O a la larga Se van a dar cuenta Que Jehová Está con nosotros Aleluya Hay gente que Simplemente porque Nos ven con las cadenas Piensan que somos esclavos Igual que todos los esclavos Te adoro Dios Ellos piensan Porque tal vez En algún momento Cometimos algún error Piensan que somos normales Igual que todos los mortales Alabado sea La gloria de Jehová Pero en el transcurso De los días Ellos van a descubrir Que nosotros No somos Lo que ellos pensaron Que nosotros éramos Ay Señor Ellos nos compraron Como esclavos Pero no se dieron cuenta Que con nosotros Está la bendición De Dios No se dieron cuenta Que con nosotros Está la gloria De Dios Tópele a alguien Y dígale conmigo Está la gloria De Jehová Aleluya Aleluya Cuántos pueden adorar La gloria de Jehová En esta hora Con nosotros Está la bendición De Dios Aleluya Punto número dos Que aprendo en esto Y es que el mismo Que lo tenía como esclavo El mismo territorio Donde José había llegado Como esclavo Ese mismo territorio Recibió bendición Y recibió la gracia Y el poder Del Espíritu de Dios Aleluya Yo vine a decirle A alguien Aquí en esta hora Que no importa Lo que la gente Haya pensado No importa Lo que hayan dicho Tus vecinos Tus amigos Aún hasta Tus propios familiares La gracia de Jehová La gracia de Jehová Está sobre ti Y donde quiera Que llegues Algo va a pasar Oh gloria Donde quiera Que pise La bendición De Jehová Va a llegar A ese lugar Donde está la gente Que tienen pies Bendecidos Y donde quiera Que pisen Algo se va A mover Aleluya Dígale a alguien Los pies míos Tienen bendición Ayúdame con los monitores Padrón A mi favor Vamos Dígaselo serio A alguien Los pies míos Están bendecidos Aleluya Pero donde quiero llevar Le dice la Biblia Que pasó un problema La esposa de Potifar Vio que este muchacho Tenía la gracia Que peligro Vio que él Tenía la gracia Se enamoró No de su belleza física Sino de la gracia Que tenía Y la Biblia dice Que ella lo forzaba Acuéstate conmigo Él que no Él que no Sabe porque Él nunca se quiso Acostar con ella Porque él nunca La vio a ella En sus sueños Aleluya No sé si alguien Entendió lo que Le estoy hablando Él simplemente Vio sol Él vio luna Padre te alabo Él vio estrella Él vio manojo Y cuando sigue Acordándose de los sueños Le dice Lo siento señorita Pero a usted Yo no la vi en mis sueños Ay santa Quima Yo me soñé Con estrella Yo me soñé Con sol Y tú no te pareces A ninguno de ellos Yo vi manojos Ama Yo vi un trono Pero no te vi a ti Así que lo siento Mujer de Potifar Pero yo no te vi En mis sueños Yo vine a hablarle A alguien Que no acepte La oferta Que el diablo Te está haciendo Porque esa oferta No está En tu sueño Yo no sé Si hay alguien Captando lo que Le estoy hablando En esta hora Vamos Hay gente Hay gente Que te van A decir Loco Hay gente Que te van A decir No Óyeme Tú vas a perder Esa oportunidad Dígale Si la pierdo Porque esa oportunidad Yo no la vi En mi sueño En mi sueño Yo vi gloria En mi sueño Yo vi bendición De Dios En mi sueño Yo vi estrella En mi sueño Yo vi la luna Pero esta mujer Yo no la vi ¿A dónde está la gente Aquí que puede decir algo Haga una bulla Diga algo Aleluya Ay Jehová Satarama Sama Por eso es que hay muchos Que caen fácil En la trampa De la mujer De Potifar Y es porque Ellos andan buscando Cosas Porque ellos No sueñan Oh gloria Pero todo el que Tiene sueño Y tiene propósito Cada vez que aparece La mujer de Potifar Aunque tiembla Y se sienta raro Le dice Perdóneme Pero a usted Yo no la vi En mi sueño Usted no está En el propósito De Dios Para mí Ay Jehová Dios Usted no está ahí Y lo grande Es que por él No caer en la garra De ella Ella le levanta Una calumnia Me forzó Pero primera vez Que yo veo Un hombre forzando Una mujer Y la mujer Se queda con la ropa Del hombre Porque si es el hombre Que está forzando La mujer Pero él tiene que Quedarse con la ropa De ella No ella se quedó Con la ropa De él Que cosa me extraña Pero Potifar Le creyó Era su mujer Él le creyó Y dice la vida Que metieron a José Preso en la cárcel Ahora fíjese algo La Biblia dice Que la cárcel Donde José estaba Era de uno De los principales Del faraón Del jefe De la cárcel Y sabía usted Que esa misma cárcel Era la que dirigía Potifar Era la misma cárcel En la casa Del general Y ese general Era Potifar Y aún allí Potifar se dio cuenta Que José Estando preso Portaba la gracia Y lo puso Como jefe De todos los presos A lo que la Biblia dice José Interpreta sueños Punto número 3 José nunca Interpretaba sueños Hasta que llegó A la cárcel Ay, ay, ay No sé si Hay alguien Que me captó Ya lo que le dije José Antes de estar En la cárcel Soñaba Pero no interpretaba Cuando lo metieron A la cárcel La cárcel Le desarrolló A él Otra nueva dimensión Ay, señor Yo le estoy diciendo A alguien Estamos cruzando De Ay, padre De cisterna A cárcel Sama En la cisterna Sueñas En la cárcel Interpreta sueños Ay, padre Hay alguien Que capta Lo que le estoy hablando En la cisterna Te metieron Pero tú estás Estás incómodo Porque solamente sueñas Y no entiendes Qué es lo que estás soñando Hay momentos Que hemos vivido En la cisterna Simplemente con sueños Pero no entendemos Qué es lo que Dios nos dice Nos soñamos Pero no estamos captando Cuál es la revelación de Dios Pero Dios permite Que nos vendan Y ahora estamos en la cárcel Pero en la cárcel Dios desarrolla en nosotros Una nueva dimensión Y es ahora No para soñar Sino para ser Intérprete de sueños Agarre esta aquí ahora Lo que llevó a José Al trono No fueron los sueños Ahí sabía que se me van A poner serio No fueron los sueños Que él se hizo Que lo llevó al palacio No fue el sueño De que vio el sol Y la luna postrarse Antena y las estrellas Nada de eso Lo llevó al palacio ¿Sabe qué fue Lo que le llevó al palacio? Lo que él consiguió Cuando estaba en la cárcel Interpretación de sueños Ah no, no, no No están aquí No están aquí Hay alguien que capta Lo que le estoy hablando Cuando él recibe en la cárcel La unción de interpretar sueños Esa unción Fue la que lo llevó al palacio Porque ahora el rey se sueña Y nadie le puede interpretar En otras palabras En la cárcel En la que estás viviendo Lo que vas a conseguir En la cárcel Es lo que te va a dar El trono Que tanto has soñado Lo que vas a conseguir En la cárcel Es lo que te va a colocar En el lugar Donde tú debes estar Dele la mano a alguien Y dígale Dale gracias a Dios Por la cárcel Miren Tópele a cuatro personas Y dígale Yo le doy gracias A Dios Por la cárcel Vamos, vamos Tópele a cuatro personas Y dígaselo Dale gracias a Dios Por la cárcel La cárcel Es la que te va a dar La habilidad De colocarte en el trono Donde tú tienes que estar Yo vine a hablarle A un joven En esta hora Vine a hablarle A una mujer En esta hora Que va a aprovechar Lo que está viviendo En la cárcel Para luego sentarse En el trono Que le corresponde Aleluya Y aquí le voy a finalizar Está José ahora En la cárcel Le interpreta Unos sueños A unos hombres A uno lo mataron Porque así era el sueño Y al otro Lo restituyeron Nuevamente en su posición José le dice Desesperado Cuando estés en el reino Acuérdate de mí Ese fue el error De José Pero hay un punto Y es que Todavía José No tenía 30 años Y usted sabe Que de acuerdo A la costumbre La persona Cuando alcanzaba Los 30 años Ya tenía Una edad madura José todavía No había alcanzado La edad madura Y se cree Que José Tenía 28 años Cuando le había dicho Al copero Que se acordara De él Le faltaban dos Para llegar A los 30 Ay Señor En fin Todo pasó Faraón Tiene un sueño Dos años José todavía Sigue en la cárcel Con la habilidad De interpretar sueños Pero esa habilidad No lo lleva A ningún lugar Ahora La habilidad Que estuvo en la cárcel Bendijo a uno Porque al otro Lo mataron Bendijo a uno Pero José todavía Se sigue sintiendo El mismo hombre Con mucho potencial Pero en la misma cárcel ¿Alguno alguna vez Se ha sentido así Que en un tiempo El potencial Te funcionó Pero ahora Tienes dos años En la misma cárcel Con el mismo potencial Y no avanzas Presos vienen Se van Presos vienen Se van Y usted todavía En la misma cárcel Tiene potencial Es jefe De esa cárcel Pero ya usted Está cansado De ser jefe De la misma cárcel Aleluya Ya usted Está cansado De ser el presidente De los jóvenes De la misma comarca Mientras su mentalidad Está mundial Quiero más para arriba Hay alguien aquí Que me está entendiendo Y ahí está José Teniendo Una unción poderosa De interpretar sueños Que le funcionó Dos años atrás Un año y medio Y ahí está José En la misma posición todavía Con una unción Loquísima sobre él Una mentalidad De reinado Demasiado grande Pero todavía En la cárcel Y de repente Dios le trae Un sueño confuso Al faraón Empieza Faraón a soñar Yo no sé Si faraón soñaba Pero ese día soñó Siete vacas gordas Siete vacas flacas Ahí está soñando Llámame a todo el mundo Nadie le pudo Dar la interpretación De sueño Punto número cuatro Cuando el asunto Está para ti Dios le cierra La boca a todo el mundo Ay, ay, ay Él tenía astrólogos Gente especiales Preparada Pero el punto es Que la posición No era para ninguno De ellos Hay alguien aquí Que me entiende Lo que le estoy diciendo Hay teólogos Tremendo Hay gente Con conocimientos Poderosos Pero Dios Hace que a ellos Se le nubla El conocimiento Aleluya Es porque Dios Te tiene el lugar Preparado a ti No sé si Yo no sé si hay alguien Que sabe que Dios Le tiene un lugar Preparado Dios lo tiene para ti No es que ellos No sirven No, no, no Los respetamos Por lo que tiene Esa posición A usted que le corresponde No pudieron Hicieron de todo Y no pudieron Buscando la vuelta Y no pudieron Es que ya Dios Quería sacar a alguien Que estaba en la cárcel La Biblia dice Que el copero Se acuerda Y le dice al Rey Pero Rey Yo estoy aquí Por causa de la Interpretación De un hombre Por causa de un hombre Sabía usted Que esto es algo Como un poquito Extraño Pastor Que hay momentos Que Dios Nos usa a nosotros Para libertar a alguien Y luego del tiempo Ese alguien Habla de que fue libre Y nosotros Todavía estamos Ay santo Yo sé que hay alguien Que se identifica Conmigo aquí ¿Verdad? Porque yo Yo sé lo que es Ver gente siendo libertada Yo sé lo que es Ver gente restaurada Bajo la gloria Y cuando uno termina De la gloria Y del poder De la manifestación Vuelve a la misma cárcel Bueno allá mismo En la romana Yo prediqué un mensaje En una actividad Bajo el tema Voy a renunciar A este pozo Donde Moisés Llega a un pozo Ese video Está en Youtube Moisés llega al pozo Y ahí en el pozo Él llegó por causa De que lo iban a matar En Egipto Está escondido Llegan unas mujeres Moisés sale del pozo Defiende a las mujeres Las mujeres se van Con la victoria Y donde se queda Moisés En el mismo pozo Que llegó por un error Todavía él sigue ahí Y otras se van contando Wow pero viste Como tiró la derecha Viste como tiró La pierna izquierda Que tremendo peleador Pero él todavía seguía en el pozo Y que incómodo es Cuando alguien habla de ti Mira varón En una campaña tuya Yo recibí una bendición poderosa ¿Cuándo fue? Hace un año Y usted mira para atrás Y dice wow Todavía estoy en la cárcel Ay, 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 ay Vienes para aquí Adoras Todo el mundo se goza Con tu adoración Todo el mundo danza Se mete la gloria de Dios Pero cuando terminas de adorar Te sientes que sigues todavía En la misma cárcel La depresión todavía Está encima de ti Te sientes todavía Con el mismo problema En la casa Estás ahí Todo sigue igual Y el copero le dice al rey Yo me acuerdo de alguien Que estoy aquí Por causa de ese hombre ¿Y dónde está? Porque él tiene que estar libre No, lo siento Está en la cárcel Siempre los grandes libertadores Tienen que pasar por una cárcel Los grandes libertadores Siempre tienen que estar En una cárcel Han pasado por ella Porque ellos saben Lo que está el preso Para poder entender Aquel que en un tiempo También está preso Sí, sí señor rey Él está en la cárcel Me interpretó el sueño Y por causa de la interpretación Que me dio Es que estoy aquí A lo que el rey Rápidamente dice Mándenos a buscar Y la Biblia dice En el verso que le leí El verso 14 Que cuando Faraón Mandó a buscar a José Lo primero que dice Que lo sacaron Ay, 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 ay Ya hay alguien Que agarró la revelación aquí Lo sacaron rápido O sea, es que Dios Te necesita tan rápido Que te va a sacar De esa situación rápido Hay alguien aquí Que capta lo que le estoy Hablando Ya Dios quiere usarte Dios está tan desesperado Por usarte Que ya hoy Le dio orden a los ángeles Miren Vayan allí a ese campamento Y todo lo que ellos necesitan Háganlo rápido Háganlo rápido Yo necesito a esa mujer La necesito rápido Ese jovencito Yo lo necesito rápido Así que aceleren el proceso Y sáquenlo Tópenla a tres personas Y díganle Ya movieron los papeles Rápido Vamos Muévale la mano A alguien Dígaselo Le están moviendo Los papeles rápido Rápido ¿Dónde está la gente Que siente que hay un proceso De aceleración? Shanda la baja Yo vine a hablarle a alguien Que lo están acelerando Lo que no consiguieron El jueves Ni el viernes Hoy lo están acelerando Hoy abrieron la fuente Y el agua está fluyendo Porque esto es Para pronto ¿Dónde está la gente Que siente la aceleración? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente Que siente la aceleración? Esto es rápido Esto es rápido Mire Tópele a cuatro personas Y díganle Esto es rápido Rápido Shatala Bashama Rápido Padre Que gloria Esto es rápido Te van a sacar De ese problema Rápido Te van a sacar De la cárcel Rápido Van a resolver Esa batalla Que tenías Rápido Ay ¿Dónde está la gente Que se montaron Que se montaron En el tren De Francia Que es lo más rápido Que hay en el mundo? Esto es rápido Vamos, vamos Dígaselo serio Alguien Esto es rápido Esto es rápido Shama Voy a salir Voy a salir de esta batalla Rápido Shatala El rey me necesita Vamos, vamos Ayúdeme Ayúdeme El rey necesita Lo que yo tengo El mundo Necesita Lo que yo tengo Por eso Me van a sacar Ah ¿Dónde está la gente Acelerada Aquí en esta hora? Rápido Así de pie Vamos a orar Yo siento La gloria De Dios Que está aquí Dios vino a buscar A gente Rápido Los demonios Te estaban atacando Para destruirte Pero Dios vino aquí Porque te necesita Rápido Y por eso Dios vino a acelerar El proceso rápido José Te vine a decir Que te van a sacar Rápido De la cárcel Apresuradamente ¿Dónde está la gente Aquí? Que ya Escucharon Que se abrió La puerta Ya se abrió Ya se abrió Rápido Agárrese de la mano Escuchen esto ahora Lo sacaron rápido Faraón dice Yo necesito Gracias Unido Yo necesito El potencial Que ese chamaco Que esté en la cárcel Tiene Y como la orden No vino De ningún Zulvaterno Sino que vino Directamente Del rey Movieron Todo Rápido Cada vez Que los jefes Dan órdenes Todo se mueve rápido Todo Todo se mueve rápido Fue el jefe Que habló Imagínese Cuando el Dios De gloria Dice Yo necesito Esa sielva Para usarla Hoy Imagínese Cuando el Dios Poderoso Dice Yo necesito Ese jovencito Para usarlo Hoy Cuantas cosas No se mueven Rápido Se movió Todo rápido Y lo primero Que la Biblia Dice Es que Afeitaron A José No hay Ningún problema Con la barba Pero lo que José Tenía Representaba Su cárcel Lo afeitaron Tal vez Le hicieron Un candadito Bien bonito Morenito Así como yo Bello Que gloria Lo pusieron Bello Lo segundo Que la Biblia Dice Le cambiaron La ropa La ropa De cárcel Se la cambiaron Es que Cuando el asunto Viene rápido El paquete También viene rápido Vamos a quitarle La ropa De esclavo Y por favor Póngame Una ropa De representante Póngame Una ropa De rey A ese caballero A esa sielva Búsqueme El mejor vestido Algo bello Pero por favor Pónganselo Punto número dos Todo el que lo vio Entrar a la cárcel Como esclavo Ahora no lo ve salir Como esclavo ¿Para dónde tú vas? Me mandó a buscar El rey Pero que tú Eres un preso Era preso Voy para la casa Del rey Pero muchachos Tú estás aquí metido Eso piensa Ustedes se quedan aquí Yo no A mí Me mandó A buscar El rey Y como el rey Me mandó a buscar A Dios cárcel A Dios preso A Dios Yo voy Para donde Este rey Mírale la cara A alguien Mire a alguien Mírelo Mírelo serio Mírelo serio Y digan a alguien Dile a Dios A los presos Que has conocido En tu propia cárcel La cárcel Te vio entrar Como un esclavo Pero ella misma Va a tener que abrir Sus puertas Porque sale de la cárcel No como esclavo Sino como profeta Como hijo del rey Como hombre de Dios Como mujer de Dios José Vamos fuera de la cárcel